se va a Madrid el día del orgullo gay y se pregunta por qué le siguen todos los gays y por qué le pagan le sale la cerveza gratis esto cada vez se pone más más hot, amigos estamos intentando a ver si el amigo Tolo que hemos estado troleándole hasta nos hemos gastado la pasta que nos hemos dejado ahí 23 pavos ¿se lo manda por Whatsapp? se lo manda por Whatsapp pero no lo ha visto Tolo, métete Tolo Tolo te esperamos Joder, tío y al Cabrera bueno, ya metemos a todos, tío ahí Cabrera mira Ángel Miquel ¿estás por ahí? bueno, amigos vamos a ver mira, yo ya me iba a costar habíamos jugado una partida que dijimos venga, la última partida tío que nos han machacado Andrés Ramos y eso saben muy mal porque que en la última partida te humillen sientas fatal ¿y el Abelillo? ¿se está viciéndolo o qué? y el Abelillo el Abelillo es otro que es como Nipegún que cuando hace calor se despelota ¿tienes el que Nipegún así, tío? a mí me no sé a mí me me surgen un montón de preguntas sí, sí hostia más no puede hablar con lo cual podemos darle caña este es un un argentino muteado, tío esto no nos veremos en otra estaba pensando bien muy mal podemos decir de todo que no podemos decirle de todo, tío de todo podemos contar cuando bueno, tú no sé si sabías la historia de cuando vino Nipegún en pleno orgullo ¿tú no sabes esa historia, tío? no, no aquello fue épico pues viene Nipegún justo el día del orgullo eh, tío todo el mundo hablando con Nipegún y Nipegún iba en plan pijito iba de ahí con sus pantalones cortitos su camisita que era tres tallas más pequeñas se le iba a saltar un botón y te iba a dejar tuerto petaísimo en sandalias que se fue al Primark se fue al Primark y claro a la salida del Primark había una línea de homosexuales que cruzaba toda la gran vía y todos ahí hola, ¿qué tal? ¿quieres hablar? no sé qué y ahí estaba él pero él no llegó a entender y digo hombre, Nipegún si es que vas vestido en plan metrosexual ¿se escucha? está ahí Nipegún vale, vale y yo todo lo no entra tío a ver enciende el portal oye estás muy aplicado a ver no hombre estoy más corta aquí estamos con una nena acondicionada con una calor que no vea el que está más al norte está medio desnudo y tú que estás más al sur estás ahí aunque yo no soy de enseñar muchos músculos sino luego la gente se enamora de mí fue nada chicos estamos haciendo un directo que no teníamos que haber hecho el directo porque hagamos una partida del Call of Duty que Abel nos dejó tirados como perros me tenía invitado en el sur es muy común en el sur es muy común presentarte por ahí en la casa de ahí y decir oye, vamos a cenar y si te quedan ¿y qué hacemos? eso te lo hacen en Madrid tío es que ni te abre la puerta sí, aquí es muy común además yo lo hago mucho yo lo sé yo lo sé yo lo hago mucho a ver, con gente de confianza entre comillas no con cualquiera pero vaya suele pasar joder pero tío cuando hay una partida de por medio ¿qué hago? si es que no yo te digo que ha sido toda última hora ¿qué tal ha ido la partida? ¿a contadme? ¿habéis jugado a tope o qué? la ha machacado es la última la última ha machacado ¿sí? ¿quién ha ido a jugar a los tres? y Nipegún ha estado bastante distraído estaba ahí centrado Nipegún solo quería matar de una manera él solo le ilusiona matar con sus bombitas o con un francotirador ahí pero no le interesa matar a Mogollón le gusta la muerte estética o sea, hacer una muerte guay y ya se va feliz a su cama a su cama en forma de corazón con una colcha rosa con un pelito y se depila y dice es que me gusta depilarme porque me deslizo en la cámara en la cama que es así como de satén y se desliza y dice ay, así me deslizo va a reventar va a reventar yo escuché yo escuché hace tiempo cuando la Poppy yo escuché un rumor que decían que Nipegún era el del medio de lo comía ostras ostras es que mira Nipegún es el gay involuntario es decir este tío que no es consciente que atrae a los gays porque los atrae es un imán y sale diciendo que amable la gente en Madrid es que no he pagado ni una cerveza ni una cerveza ahora entendemos porque siempre duerme en Chueca sí todavía no he ido a los baños de Atocha porque lo pillan en los baños de Atocha y tú tienes que ir tienes que irte por las tardes allí a a cómo se llama al retiro allí hay una ruta turística se llama cruising o algo así por la noche a partir de a las 12 cada matorral es una zona de tortura no jodas joder hay que tener cuidado pero vamos Nipegún tarde o temprano lo verás o sea no están cándidos vienen del norte que piensan que leñador además iré con la camiseta leñador 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 fortudo sí ahí está ahí está es el empotador de allí hemos conocido a Nipegún que nadie le mandaba callar y ahí lo tienen silenciado por una chica callado está montando sus 7 máquinas virtuales y 12 copias de seguridad Nipegún explícame qué sirve una máquina virtual porque yo he abierto una y no sé para qué la había creado mira Nipegún tiene una máquina virtual dentro de una máquina virtual es como origen va creando sueños tiene varios niveles de virtualización me tenéis que dar un curso de NAS y de máquinas virtuales porque no le estoy sacando provecho me tiro aquí la hora escuchando al de NASero que ya para mí es como si fuera de la familia porque es que me he escuchado 200.000 vídeos en estos días y es que mientras más avanzo más me atasco es una cosa un poco rara métete con Linux que te vas a te la vas a pasar bien esta semana tío lo de Linux me han ofrecido ayuda hay ciertas cosas que te atascas y da igual el tiempo que le eches que puedes echarle la vida entera además te das cuenta que hay mucho bueno me imagino que a otra gente le pasará que dan por sentado que sabes cosas que no sabes entonces empiezan porque esto bueno como ya sabréis esto y ahora te llegas a meter ya en unos en unos desajustes que no sabes por dónde está por dónde seguir por dónde avanzar al final has perdido dos horas no has hecho nada y es un poco lioso y lo chungo es que como te metas mucho mucho en Linux acabas depilándote y comprándote camisetas de tirantes negros y partiendo nueces con los dos pectorales y haciendo vídeos mira es verdad yo desde que el anterior Euskart del año pasado ya lo vi en el MacBook con el la pegatina de Geron Kitty ahí sospecheado que fuerte tío que fuerte y me dijo oye tú conoces al de la bata es amigo tuyo me lo puedes presentar el tío la bata ¿sabe si está soltero? sé que Pachi está Pachi ahí en el foro troleando yo lo conozco está también en el grupo de Vidas en Red es un ultra fan de Apple siempre está en contra mía siempre que escribo algo me persigue por los sitios el foro de Vidas en Red que no voy ni yo yo solo digo aquí vía de la exclusiva que ya le pedí a mi primo un iPhone SE porque he visto que tiene la mejor cámara del mercado y que te hace una foto y sale hasta canijo así que me pedí uno para este verano cuando vaya a vacaciones hacerme todo el reportaje con él porque es maravilloso te haces una foto y sale espectacular es la mejor cámara de la historia pues yo estoy pensando en cambiar Android me quedan salidas del iPhone 11 yo ya he llegado a una edad tío que ya no cambia ya estoy ya me he estabilizado hombre señor Overlord señor Ángel que también está por aquí tú estás muy bien con Samsung hombre la mejor marca del mercado Samsung bueno pues lo digo de manera anónima a mí no me pagan ni nada yo simplemente lo digo desde mi experiencia de usuario totalmente libre a ti no te pasa Samsung no a verillo la nómina que pone arriba a la derecha pone Samsung Electronics Iberia pero no es Samsung es otra empresa tal Manuwair el señor José Gisbert Ángel Vitoriano dice ¿qué es esto? ¿pero qué es esto? esto es de la sesión por favor y todo esto lo hemos montado para ver si todo lo nos hacía caso y todo lo pasa y Miguel Ángel Cabrera te responde a las 9 de la mañana o sea tú les tienes no han mandado ya los geles de baño para la vuelta al curro tamaño XXL ya ves tío me han mandado los protocolos de limpieza y voy a parecer que voy a operar ahí en el hospital en vez de ir a trabajar eso lo coge Nipegubi y se blanquea el ano ahí dice esto para mí me pega un blanqueo que me quede nuevo mira mi perro va a salir en el directo que me haga un selfie ahí hola Piki mira Piki está ahí escondido asomado diciéndote ¿qué hace hasta ahora? pues nosotros es que estábamos jugando al Call of Duty dijimos una más nos metimos en el canal de Tolo a trolearle a trolear a Tolo que es el hombre de hielo diciéndole Tolo la verdad que no sonríe mucho o sea para un monólogo no vale pero al final se le ha escapado alguna risilla se le ha escapado alguna risilla y ya en vista que no nos hacía caso llegó el Andrés Ramos con el fajo de billetes y empezó a ir y el toro ya diciendo no me deis más y ahora va montamos ahí tan oscuro te va a quedar ciego te sale más barato pagar el recibo de la luz en unas gafas nuevas o una lentilla se está poniendo se está poniendo morenito dice que luego se va a hacer la depilación en cada oreja sí láser el láser la depilación láser porque dice es que tengo una pelambrera en cada oreja que no es que no me aguanto ni yo no con la excusa del jiu-jitsu dice no porque así los combates no tienen donde agarrar pero esa es la excusa esa es la excusa el matojo porque el de natural es matojil o sea él tiene un mapache ahí en cada sobaco pero está el tío como un atún o sea ni un pelo ahí es suavecito nos preguntan por el chat si nos van a hacer un test para la vuelta el curro el test que te hacen ahora te llaman por teléfono y te dicen usted está sano ¿no? sí y usted está en contacto con alguien con el COVID no y tiene usted asmático no pues venga a trabajar es complicado eso nada más dinero para los futbolistas ya le han hecho 15 y no quieren trabajar los pobres pues vaya que se pongan malos en fin oye habrá que organizar una Euskal o algo ¿no? ya sin broma ya que la Euskal no se va a celebrar si hay algún en noviembre o octubre yo me apunto mira ahora explotan y pego diciendo desgraciado yo ya os dije que he montado mi propia Euskal con casinos y furcias y todo tengo noticias en el chat privado tengo noticias este verano vacaciones no tengo porque nos incorporamos ahora y ya está septiembre final de septiembre no tendremos ni para ir a tomar algo pero octubre noviembre suelo tener antes de después de septiembre y el comienzo del Black Friday suelo tener ahí mis vacaciones tranquilas algunas hay que ir aquí tenemos información privilegiada dice la LAN parte más grande del mundo a través de internet o no veremos a hombre de la bata a través de internet dice Nipegun que que se va a hacer o sea que nos juntaremos los cuatro de siempre jugaremos al Call of Duty y haremos directos mientras Nipegun virtualiza una copia de seguridad dentro de una copia de seguridad dentro de una de bien Nipegun siempre se adelanta ya lo sabéis si la noticia es Nipegun la noticia es verídica pero las máquinas virtuales funcionan bien yo probo la mía y no termina de eso muy fino hice una máquina virtual para meterle Windows XP tienes un pepito de NAS macho es que ya tú ya has hecho esto ya los reyes magos Abel se acabó no pidas nada que te ha tocado la lotería le he comprado otro disco duro nuevo mira nos saluda un seguidor tuyo Abel desde Panamá Andrés Cortés mío no será tuyo este es tu canal bueno pero aquí hay gente que te sigue y te regala te quieren mira me está escribiendo un privado dice que te va a regalar otro NAS arriba me queda un hueco más para ponerlo bueno amigos que no seguís si alguno tiene un NAS que le sobre con 7 bahías que se lo regale de 4 ya se me ha quedado corto y los 16 gigas de RAM también necesito uno de 32 y dice Pablo que en IP1 está cambiando las trayectorias de los Starlinks ahí está va a dejar sin internet a medio planeta pues nada tíos que desastre que desastre Abel nos deja tirados eres un influencer tú oye me he dado cuenta que Julio nos vendió a todos los notes ¿cuántos seguidores tuyos hay gracias a los notes? yo me he encontrado gente que me ha dicho tío que empezaron a seguirme por los notes tío yo yo tengo que seguir por el note 1 por el note 1 que yo me acuerdo que se llamaba uso diario del note 1 y se te ve a ti en portada a tu jovenzuelo ahí con cara de no tengo canitas en la barba y ese vídeo tuyo de cómo instalar Facebook en tu teléfono que tiene ahí 12 años 500.000 visitas eso fue cuando yo trabajaba en más móvil tío que estaba ahí haciendo de plure empleado trabajaba donde trabajo ahora y luego encima en más móvil y esa fue una época muy feliz en el departamento de marketing tío con la gente más loca que he encontrado mira señor Ángel que acepta donaciones también super chat Ángel que le podemos mandar ¿quieres un repetidor wifi? tenemos por aquí si quieres está libre a ver qué más hay y a ver te vende un altavoz que no es un altavoz tengo un google wifi también que sirve como altavoz si quieres llamemos a Rupert no sé si estará Rupert Rupert ya es un hombre mayor ya para esta hora no puede bueno yo voy a intentarlo ya ha grabado está grabando Rupert o sea que ahora puede llamar Cabrera ese sí se puede él llama a Cabrera pero pasa de mí tío Cabrera está ahora viendo La Sexta un documental de esto de estamos investigando el tema el hombre que compraba móviles y los devolvía a Amazon es de los que viene del Foster Hollywood que es lo que más le gusta en el mundo a Cabrera del Foster Hollywood y los sándwiches de no sé qué ¿no? los sándwiches de y luego se va a las 4 de la mañana al Carrefour que hable 24 horas que creo que hay 3 Carrefour que hablan 24 horas es una maravilla lo perdimos lo perdimos ha virtualizado en el Nash se ha puesto a virtualizar y lo hemos perdido oye pues Rupert lo mismo está o no y si hace 39 minutos estuvo Rupert a ver Abel Abel entra tío que te has caído ¿te has emocionado? ¿te has venido arriba? ¿qué ha hecho? se ha calentado le falta la desfiguración al Nash le voy a mandar el enlace a Rupert sin preguntarle como se meta Rupert nos come a todos aquí está ¿qué te has puesto? ¿hacer una copia de seguridad en el Nash y has petado que he tocado donde lo debía ella busca una cosa y le da otro botón perdón ya te la has liado tío esto con un buen portátil MSI no te lo fallaría ya con un portátil MSI de eso que le das y te sale el flequillo y eléctrico eléctrico no pero escúchame cuando lo ya sin broma sé que está con el cachondeo pero cuando lo usan normal además tenía un botón que te controlaba los ventiladores y solo se ponía en plan a bufarse y te ponía a jugar a partir de 20 o 30 minutos que ya le dieran mucha caña así se ponía a bufar pero si no pero eso lo ha pasado a todos los portátiles todos los portátiles estos que venden en gaming igual cuando te tiras un rato ahí dándole caña empiezan ahí a bufar a tope tenemos la coña pero era un pepino un bicharraco ese bicharraco ese para tenerlo en uno como tiene mi hermano mi hermano tiene puesto con un stand eso que le te acuerdas el stand blanco ese que nos vendió que yo por cierto tengo por aquí uno yo le compré uno a mi hermano en negro de estos de estos que se transforman ese este que le ponerás pues este mismo en negro cuando vino mi hermano este verano pasado después del áuscar se lo llevó para allá y el que está usando y lo tiene como ordenador de sobremesa lo tiene como no lo mueve Rupert está está ahora está haciéndose el loco no me ha respondido pero está está yo me acuerdo cuando empezaba la peste a torrenos que decía Andrés Ramos oye Abel enciende el extractor y se iba ya todo el aroma la historia de los torrenos eso es mítica los torrenos eso es lo bonito que tiene una agujera o sea una agujera que sea virtual está bien pero pero no no tiene no huele a tío de la bata no huele a oso panda todas esas cosas se pierden no 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 tengo mi canal de youtube monetizado con verso solo monetiza Spreaker solo monetiza Spreaker oye ya ya tengo ahí un eurazo con 17 céntimos toma ya macho y eso que la gente no te está yendo todavía si si todavía no no tengo las descargas que tengo los de ebooks me llamaron y me dijeron que que me metían me mezclaban el feed de ebooks con el de Spreaker que eso lo hacen ellos que no si y luego te vienen los podcast triplicados no sincronizas yo ya con ebook tengo la cuanta y que pero que tengo que decir por favor que que no que no le diga a la gente que a ver dónde está todo todo está ahí en el chat mételo hostia todo está en el chat está todo en el chat está todo en el chat pero no quiere está ahí con miedo todo lo mira mírate el whatsapp que tienes el enlace tío mírate el whatsapp y métete sacamos a nipegun que total para lo que está aportando no lo sé no sé cuánta gente puede entrar todo lo tiene una foto sonriendo mira todo lo queremos que que entres para que comentes qué tal ha sido la experiencia del troleo múltiplo no más es que estamos aquí por eso que al final se la ha currado hemos estado ahí buscándole estamos aquí mira métete que si no Rupert va a estar porque Rupert está haciéndose el remolón que va son 10 minutos son 10 minutos si no vamos a gastar más o venga 4 o 5 minutos te damos 2 euros más cada uno nos hemos currado la verdad es que nos hemos currado nos hemos currado todo lo que queremos como se ponen comentarios en el live comments pues tienes que abrir la sesión bueno en comments la pestaña comments y si no abre una pestaña con youtube venga todo lo va a entrar y va a entrar Rupert bueno Rupert no sé está ahí remoloneando y Cabrera ni lee mis mensajes qué mal qué desastre que mal venga Tolo venga un minutito solo un minutito ahí con tu pedazo de cámara autofocus hostia Tolo tiene una cámara que se le ve hasta más joven no es el tío qué máquina cámara tío en los últimos años tío le estaban una caña a las cámaras y está viendo cómo se nota ahí los influencers el truquillo y tal tío joder de aquel Tolo que subía recetas de donuts caseros y tartas de queso sí cuando joder con Dejeo también en los últimos a lo mejor 4 o 5 años todo tenía pasado a tener 3 o 4 cámaras a más de las puertas tío hostia tenemos que ir a Mallorca a verlo y al André tío hay que ir a Mallorca no te digo es el único que yo no he visto en persona nunca a Tolo es verdad no el único que nunca lo he visto en persona con todo con Rupert hasta de Málaga con Converso con André lo he visto la Euska lo he visto mucho pero a Tolo es el único de todo el grupillo así del principio que nunca he estado con él he estado con Dioscore con Chermi con yo que sé hasta con el lo que en Chifan que se ponía ya a bailar Bret Dan en mitad de la calle por cierto hay un vídeo mío bailando en la calle Bret Dan ¿te acuerdas? y en el metro eso lo guardó hostia Julio es que lo tiene todo tío ¿te acuerdas Julio que yo fui a Madrid con un amigo y comimos en tu casa y estuvimos grabando en directo pues hace unos días este amigo mío me dice tío me acordé el otro día de Converso me acordé de Converso y me puse a buscar y di con los vídeos que se nos da a los tres allí en la casa yo ahí te he cortado que me dice estos tontos que están haciendo el vídeo de la quedada de Spreaker una quedada que hicimos con la Poppy con la Poppy claro yo esa quedada no fui porque aunque estaba en Madrid yo fui no miento yo fui a la de la noche pero tú fuiste a la del mediodía entonces yo a la de la noche tú no estabas Fernando del Moral estuvo ahí yo con Fernando estaba varias veces yo he dormido con Fernando del Moral de la exclusiva es verdad joder tío todo el mundo me pregunta por Jake Wallerstein Jake Wallerstein está bien está vivo tío no me preguntéis más lo que pasa es que no está grabando por la razón que sea pero es que el confinamiento el confinamiento te estresa mucho que va tío luego este tiene más armas de fuego el Jake Wallerstein que se lía a tiros ahí a su galería de tiros venga Tolo mira la gente está aclamando a Tolo 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 vamos al directo venga Tolo de José Antonio Gelado José Antonio Gelado me lo encontré en Granada hace unos años porque estaba saliendo con una chavala de Granada y me lo encontré en la calle que iba yo a cortarme el pelo y me encontré a Gelado yo esa primera quedada lo pasaba muy bien estaba allí y es que fuiste una al mediodía que estuvo mucha hora empezaste al mediodía y terminaste a las 8 de la tarde y estuvimos ahí directo yo coloqué mi portátil mi cámara que estaba Tolo Tolo con el estatus en directo con un portátil bonita popi la novia mira mira voy a quitar a mi pregunta me ve que bien se le ve tío es que se te ve también a ver Tolo estuvimos intentando trolearte se escucha un eco se escucha un eco y no sé de quién es es de Tolo es de Tolo creo sí es de Tolo Tolo tiene mezclado el audio de YouTube con el otro creo tiene el virtual cable ahora te lo he quitado te lo pones tú vale vale se lo muteé a todos ahora está en modo nipegum era que tenía puesto en otra pestaña vuestro vídeo aguanto perfecto que sepa Tolo que yo no quería yo puedo mostrar los mensajes que han dicho vos remétete que estamos troleando a Tolo esta es la historia terminamos una partida del Call of Duty venga una vez que nos vamos y dice Andrés Tolo está en directo vamos a meternos y empieza con la tontería de trolearte empieza a trolear luego empieza a meter pasta yo le puedo enseñar los mensajes a ver dónde está aquí la parte el objetivo era era a ver si se partía de risa el Tolo si lo desconcentramos pero has aguantado tío cómo has aguantado tío has hecho hay tantos mensajes que me cuesta un montón si seguro que no he leído ni la mitad de lo que habéis puesto si está todo el rato eso ahí nosotros lo veíamos con el modo lento ¿no? sí pero hubo mensajes muy buenos vendo Opel Corsa fue muy bueno vendo Opel Corsa saludos del Hotel Travelo saludos del Hotel Travelo que digo ya son bromas que nada más que entendemos los que fueron ahí sí sí qué mamarrachos ahí todo lo que haces está ahora despierto ah bueno como allí una hora menos ¿no? yo la hora esta pues me queda ahora 20 minutos más o menos entre las 3 y las 4 me suelo ir a dormir ¿y a cuál te levantas? ¿a las 8? a las 8 y media 9 como mucho con 5 horas tienes carga rápida tienes carga rápida bueno no duerme se reinicia soy muy eléctrico más eléctrico luego había unos comentarios sobre el Satifier que ese comentario estuvo muy bien le iba a preguntar cuál era más eléctrico pero dije no ya no voy a controlarme cuidado con las fotos como me quita Saberillo sí porque voy a enseñar el móvil hasta la galería hasta la galería de tus clics bueno no voy a hacer comentarios del trabajo porque ya hiciste un comentario este teléfono es tan rápido que ya se abre la galería sola es eléctrico es que es un Samsung es Samsung ¿no? tu teléfono hombre por supuesto pero vamos que es una marca que a mí no me patrocina ni nada yo ya lo quiero dejar claro que simplemente que a mí me encanta mira lo que tengo aquí Julio a ver a ver ostras ostras cuál es ese es el bueno ya es la evolución del patinete eléctrico ya es lleva ABS y todo es un pasote ¿de qué marca es? ¿de Xiaomi? no es Fido no sé qué marca es están llegando a las tiendas de marcas de patinete ahora pero patinete no uno ni dos antes empezaron con los Xiaomi con los de CECOTEC y en la tienda mía última ya hemos llegado a tener 13 modelos diferentes de marcas diferentes pero se venden un montón pero todo lo que me está es un almacén ya tío o sea el Andrés Ramos se queda pequeño o sea se queda en segunda posición no yo porque casi todo lo vendo o lo devuelvo enseguida y tal pero mira, mira, mira no vea tío tú eso es lo que vas teniendo ahí como la eres como un almacenista tú llegas allí hola, tengo busco una webcam sí, espérate tengo el 4-5 ¿cuál quieres? y ahí atrás ves los Realme y todos esos no sé si se ve sí ahí en la estantería sí, sí por ahí arriba hay otro también hay de todo luego tengo un cofre tengo más cajas la de Dios es un influencer de los vallas oye, pero en mayor ocasión ¿qué pasa? luego está el Camello Geek que es ese otro que pilota un montón el Camello Geek es la versión elegante del Cabrera el Camello Geek se llevó el Pocophone el Pocophone F2 lo tiene él sí lo tiene él no pierde detalle es increíble cuántos teléfonos tiene también tiene que tirar un montón, ¿no? no él los compra los prueba y los vende los prueba y los vende sí y nunca pierde y nunca pierde es único tío eso ¿cómo se hace? yo lo pienso es como Andrés con los portátiles no, no, no Emilio es yo muchas veces que lo digo y sobre el equipo muchas veces con los cenas y tal que nos vende siempre y tal pero no quiere pero es un gran tío parece o tiene todos los amigos más capullos del mundo que le compran a él los teléfonos más caros que en las tiendas o algo hay gente que se fían de ello y del entorno y si le vende eso pues lo vende todo sé lo que nos dice se va a hacer mover un círculo de gente que no controla mucho y que económicamente no van mal por lo que le pida tú me dices que está bien pues yo me fío de ti prefiero comprártelo a ti y a cualquier otro pues ya está pero bueno como tú Abel que le vende a los rusos borrachos Samsung como si fueran iPhones sí pero eso es otro rollo ahí tengo que tener más en tienda tienes que tener más cuidado cuando hay tickets de por medio hay que tener más cuidado ¿qué auricula le llevas Abel? uno Logitech lo que pasa es que lo tengo aquí un poco discorneado porque me quito uno para no chillar porque si me los pongo me cancela tanto el ruido que me pongo a chillar y mi mujer me ¿qué hace? y me empieza a pegar y eso yo siempre edito con uno yo normalmente edito los vídeos con esto así se me ve lo que pasa es que lo tenía puesto por delante pero eso me ve tan raro pues yo normalmente edito siempre con uno ¿vale? con uno puesto ¿eh? estos son unos Logitech yo estos son unos Logitech económicos de 40 y tanto euros para Play para Xbox la verdad que el micrófono suena súper bien lo que es el auricular es normal pero el micro la gente habla maravilla cada que habla en algún lado igual que estos estos valen 50 euros no se escuchan muy allá pero el micro el micro me encanta a mí me encanta a Converso eso es lo que sí lo que ya te dije lo que me dijiste esta mañana Converso es que se compran los auriculares de 10 en 10 como el Cabrera tiene allí que no, que no yo no tengo auriculares bueno, tengo tengo unos Sennheiser ahí arriba pero no son con micro sino son de escuchar normales que te uso cuando en la mesa porque el micro que uso siempre es el Zoom H5 la Zoom es la Zoom no me extraña el pepinazo de micro que tiene para usarlo y tu cámara tu webcam tiene autoenfoque Converso la Logitech C922 tiene autoenfoque la mía también la mía es la misma la verdad que esa webcam funciona de maravilla me han preguntado alguien el modelo de mis auriculares son los Logitech G332 Special Edition hostia me la había caja y no son USB son por Jack Yo tengo una cámara Yo es que las webcam son de putos pobres Mira, voy a hacer una foto pues así ya la habéis visto la habéis visto antes no, sí, claro si me veis la cara así claro la habéis visto pero claro en mi canal la gente que no que está viendo este vídeo y no está viendo joder es que no consigo hacer que el reflejo no se vea claro porque la pantalla del iPhone refleja mucho si fuera de otro no pasa nada oye ya sin coña ¿qué tal el SE? está todo el mundo hablando maravilla pues tío con el Xiaomi no tengo reflejos flipa tío claro porque son pantallas de esas que tienen cancerígenas y es lo que pasa son pantallas de Samsung esto es una Sony A7R3 con el Cam Link 4K para poder hacer directos yo sigo teniendo la Alpha 5000 que me recomendaste tú la misma escucha esa cámara se ve de maravilla la que tú te llevas cuando haces vídeo va genial pues eso a lo mejor es la que se llevó a Madrid la primera vez que fuimos a Madrid la segunda ¿te acuerdas? sí, sí perdona estaba leyendo estaba leyendo al de Stanley ¿qué me has dicho? la A5000 era la que tú tenías la que te llevaste a Madrid cuando fuimos la primera o la segunda vez creo no, fue la primera sí fue la primera A5000 que tuve luego me compré la A6300 y luego ya me compré la A7R3 esta que tengo ahora señor Ángel hasta luego pasa que esas cámaras estamos hablando de calidad de alta ¿sabes que son 800 pavos? ¿cuál? la que tú tienes ahora te ha reído el cabrón te vale mil pavos bueno, bueno qué bueno hablando con un profesional todo lo que veo ya ha pasado de de todo ha cambiado ya no de los nuestros mira Belillo métete en un vídeo mío y en la información le das a los links del equipo que uso bueno le meto la cesta de Amazon 4000 euros ¿no? a ver vamos a probar a ver vamos por ahí espera, espera que le he dado sin querer hostia fuera, fuera, fuera salió en los vídeos míos ¿la cámara solo vale? ¿el cuerpo? ¿cuánto? me pecan los tipos joder no vean ¿no? esta mierda así se pagan ¿sabes? madre mía pero mira yo también lo hago mira, mira, mira partaco tardan dos horas más pero bueno también me enfoca mira eh enfocado no, y el objetivo el objetivo no, lo que pasa es que tío tú ya al nivel que has llegado te empiezan a exigir tela no, pero eso lo hago yo porque quiero porque te vas al canal de Marciano TX y graba con la Canoneos M50 que la tuve yo hace años joder Marciano TX es un pobre ton angelito no, para que veas para que veas que no hace falta o sea yo esto esto no lo amortizo yo esto lo hago porque me gusta a mí o sea si tuviera que comprarme un equipo para amortizarlo si tú te vas a los canales de YouTube de tecnología no tienen no tienen equipos así de bestias muchos ni de coña la Canoneos la Canoneos R5 que va a salir ahora eso ya es cuando salga va a ser la leche la verdad que Sony en tema de videocámara siguen siendo de los mejores si lo único que cuando estaba ahí en el corte inglés se vendían un montón lo que le falta a la mía es una pantalla articulada y que cara de 4K pero a 60 frames solo le pido eso me cambiaré de cámara cuando la siguiente tenga eso y las baterías de estas cámaras que tal son la mía la mía el directo que he tenido yo antes me ha gastado la mitad de la batería y ahora me queda está bien porque uno de los puntos débiles de todas estas cámaras es las baterías pero en Sony a partir de de la Sony A7 III ya fue buena la batería y esta bueno me queda un 38% y he grabado el vídeo entero de antes de mi canal que me ha durado una hora y 10 y lo que llevamos aquí y me queda un 30 y pico por ciento de batería aún y dura son buenas yo me acuerdo Sony es el único fabricante que tiene promotor de fotografía en los cortes inglés y demás Canon y eso no Canon y eso los propios vendedores te las venden pero en los cortes inglés de tope de gama por así decirlo los punteros tienen su propio promotor solamente para las cámaras ¿tope de gama? ¿qué expresión? bueno me refiero del top 5 a nivel mundial igual que promotores de Apple solamente hay en algunas tiendas muy concretas no en todas no sé yo voy mirando y hasta que no salga algo que me interese no me he cambiado esta cámara es muy buena mucha batería un autofoco muy rápido eso ya es nivel y esto es sin foco esto es esto es la luz del monitor eso es súper bien ¿y la capturadora que la tienes? ¿la del gato? sí la tengo puesta atrás eso no pongo el link porque nunca está en Amazon ¿cuál es la que tú usas? tienes que poner el gato cam link 4K ah vale ya sé cuál es es tipo USB sí es como va por un USB y en el otro lado es entrada hembra de HDMI hostia esa no la conocía yo y se enchufa por el HDMI del hembra ¿es 4K? sí es 4K lo que los directos como mucho me los capa 1080 en YouTube no pero las capturadoras 4K están caras no hay ninguna de menos de 400 pavos no a mí me costó 130 y ahora vale menos sí ah porque solamente lo que es el cacharrito de café de unión y como qué es lo que hace codificar el ordenador no sé qué yo sé que le enchufo esto y cuando le doy a hacer el directo de YouTube me deja leer mira por ejemplo esa que tiene ahí Julio esa capturadora ya vale 60 pavos y no tiene ni 1080 por ejemplo esa es solamente bueno tiene 1080 a 30 pero a 60 no no pues yo es que solo lo utilizo en YouTube y bueno el Streamlabs también lo utilicé yo por ejemplo la que tengo para videojuegos es esta la he enseñado que es una versión una versión moderna de la de Julio que es esta es la que usas para vender Navos que esta es de Avermedia y esta tiene detrás la salida parece un toblerone y lo bueno que esta tiene microSD y entonces puedes grabar en una Play en un Xbox con calidad de alta sin tener que tener la conecta al ordenador la conecta por el USB y listo y a grabar ¿qué tal va tu Animal Crossing? a ver joder ahí lo tengo a tope tío lo he tenido que dejar un poco de lado porque es que ya llevaba el otro día lo miré y llevaba desde que salió el juego que salió el 20 el 20 de marzo 215 horas jugadas yo no he sido estoy buscando para comprarme una Nintendo Switch para jugar solo a ese juego y no encuentro tío estaban agotados ahora ya están reponiendo pues yo bueno hace tiempo hace días que no lo miro porque me metí en Linux espérate porque están habiendo ofertas por día están ahora de hecho van a sacar un pack en las tiendas que te venden la consola y el juego barato o sea espérate aquí en Madrid no hay tiendas aquí solo salimos por la noche para disparar a los zombies pero no allí no Mediamar y eso sí han abierto ¿no? Mediamar creo que sí Mediamar ha abierto a su bola con las zonas acotadas y demás pero están todos abiertos ya desde hace una semana la lite es la que venden en Amazon tío no es la normal pasa que la lite no la puedes conectar a la tele ya yo estoy buscando la pata negra mira la que os he dicho antes que si acaso sería la que cambiaría por esta que aún no ha salido es la Canon EOS R5 y hoy he escuchado en un podcast en un podcast que como grabará 8K que un minuto equivaldrá a un giga no un minuto o un segundo ¿qué has dicho tío? no sé si han dicho un minuto o un segundo equivaldría a un giga porque eran 8K en full frame y en 60 o sea a 30 frames yo que sé una burrada más puta la cabeza para que te hagas una idea el S20 en 8K del S20 que no sé si será 8K nativo real o no ya te ocupa casi un giga son unos 800 y pico mega al minuto o sea imagínate que eso será sin compresión ni nada será a tope del tirón y con un sensor pequeñito de teléfono imagínate un sensor de mi cámara que es de los grandes o sea necesitas una tarjeta de un tera y un ordenador que sea para mover la NASA madre mía o el drone que tú tienes Abel bueno aprovecho para saludar al señor Thor que está aquí desde Japan desde la tierra de su naciente por cierto te hemos echado de menos porque ¿qué hora es allí? es las 10 de la mañana no se te escucha Julio ¿que no se me escucha? si se escucha estás muteado ¿en serio? eso es que lo has bloqueado tú eso es que me has bloqueado tío me has hecho block ostras es que raro mi pegún que es que no apaga el recibo de la luz y está ahí un poco en modo incógnito sale y entra así es como se arregla o sea para eso estudió Thor apagar y encender que se eche a perder los servidores como la serie esta de los informáticos ¿ha probado usted apagar y encender el ordenador? sí ahí está Zordor en Japón diciendo oye no funcionan los servidores tú te ríes pero muchas veces cuando nos vienen gente con problemas en los móviles decimos un momentito vamos a ver lo que hacemos entramos dentro lo reiniciamos y se lo damos otra vez ah ya está arreglado estupendo mira Abelillo si te viene alguno con que el bluetooth no le funciona porque se la queda pillado ayer era el de mi cuñada el bluetooth en la cortina salía todo el rato activado entrabas dentro y estaba apagado y lo que hice fue apagar y encender el teléfono llevaba un par de días sin poder enlazar ningún bluetooth ni nada a nosotros nos pasa mucha gente que viene oye que el bluetooth del coche no me lo coge o gente que te dice lo que nos viene mucho es que el móvil se me ha que apagarlo y no se apagarlo la gente no sabe que dejando pulsar el botón de volumen abajo y encender se hace un pequeño reinicio pues nos viene así de gente con el teléfono es que no funciona nos metemos dentro le hacemos dos segundos apretado toma arreglado oh que máquina eres a mi también me dicen muchas veces que yo es que no lo apago nunca digo tío y un ordenador no lo apagan nunca no una vez no lo apagan no en fin no borran nada ni mi ordenador ni mi todas las pestañas de google cronadilla yo me acuerdo en en barrapunto hubo una encuesta hace mil años en barrapunto y a cada cuando reinicias el ordenador y había uno que respondía idiota tú reinicias tu nevera y otro decía y otro respondía dice yo dice yo una vez al año porque si lo dejo más tiempo adquiere inteligencia pues yo lo apago todo el rato yo también yo sí por las noches apago los móviles directamente así no me molesta nada yo los móviles no yo el móvil solo cuando se me cuelga la verdad que y si tengo un samsung la mejor marca del mundo yo si es portátil lo dejo en suspensión y ahí se queda y al día siguiente lo abro y sigo y si es el mac mini lo dejo encendido directamente y ahí se queda directamente porque está también de servidor y todo así que listo y el móvil eso hasta que no empieza a arrastrarse o actualización básicamente cuando sale un iphone nuevo bueno pero es que Zordo cambia el teléfono cada nueve meses es como un parto yo creo que el nuevo iphone no sé voy a ver si me aguanto de no comprarlo voy a voy a intentarlo tienes que comprarte el SE que es el teléfono que ha cambiado el mundo no es posible pero me he hecho el perfil de propósito de no comprarlo sí Julio también vosotros reíros pero este teléfono el SE casi se me ha caído tres veces ya por culpa de ser tan pequeño se me ha resbalado de las manos tres veces y lo he pillado al vuelo en cambio los otros los grandotes no se me caen y se me patina nunca ninguno y este tres veces ya lo he pillado al vuelo o sea se me ha resbalado y se me ha resbalado si lo llevas sin fundar ese cristal resbala mucho y es muy pequeño tío no pesa nada y se me escapa voy a enseñar como se quedó mi note 8 que esto me duele en el alma verlo mira igual que el de mi ruso mira tío mira cómo se cayó eso tío dos sitios de frente tío ahí en el asfalto eso te digo eso puede caer en un asfalto que sobresale eso en un solo plano no se rompe pues no es que se dañara la pantalla es que hice un vídeo y el vídeo no sale bien tío le ha afectado a la cámara ¿se lo enciende el teléfono? la cámara frontal no puedo hacer vídeos tío sale partida pero que el teléfono te enciende te salen líneas de colores o qué te pasa a ver pues sale en línea por todos los a mí el iPhone este el último el último de los Pro este se me ha caído bastantes veces y está perfecto de hecho ningún arañazo ni nada delante sí yo lo llevo sin nada la vez que me quedaba una rayita y tal pero detrás mira que los otros sí que me pasaba en el anterior que se me quedaba un poco de marcas pero este pues el cristal se raya con vamos con mirarlo el cristal de los iPhone nuevos tío pero el de atrás también a mí el de delante se me ve detrás el de atrás lo que pasa es que va como pulido raro y no se nota hostia es que yo es que hagan que hagan el mismo material delante que detrás porque es que detrás nada perfecto tío entonces sería opaca no verías nada ya ese es el problema yo le tengo puesto a los iPhone siempre la funda y el que está estoy contento porque además se me ha caído ninguna marca ni nada está guay eso coges un calcetín viejo que esté desparejado y lo metes ahí ya está que a mí me mola llevarlo así suelto porque le pillé el seguro el AppleCare Plus y entonces y te cubre no sé si en España lo cubre en Japón cubre robo también o pérdida en Japón la gente lo miente yo me despreocupo mucho te cubre el rubo en Japón en Japón si roban es verdad pero aquí en España no porque directamente la peña lo que haría sería decir el primer día uy me la han robado y me saco uno para mi sobrino exactamente tienes que hacer una declaración juzgada al seguro diciendo lo que te ha pasado otra vez ostras a veces no lo escucho alguno a veces a Belillo aquí no lo escucho a mí no me escucha ese es el de ahí y a él que más se le oye a Bel tío eso es por ti que tienes ahí el Apple que está a punto de morir yo tú lo cambiaba está haciendo una copia con Time Machine sí algo está haciendo o es Nipegun que nos está visualizando cuando lo hablábamos en el Call of Duty es que lo mismo siempre no tendrás Fusion Drive que dice dice Ángel que en AliExpress hay pantalla que le he puesto para el Note 8 pero son carísimas no sé cómo la puedes pero si sacan nuevos iMacs ¿no? está ya antiguo los iMac va tocando pues Apple no se corta Apple te saca un anuncio Zordor yo tengo un iMac súper guay para vender si lo quieres ¿me lo pones en casa? con tal de vendértelo te lo llevas es que vivo en Japón entonces la logística es complicada bueno eso seguro llega ¿no? seguro 8.30 y 2 de HL de HL yo es que no sé mucho de iMac en realidad porque me gusta tener dos monitores y me gusta que sean iguales entonces con un iMac es muy posible mira algo que puntilloso me gustan dos iMacs dos iMacs de 27 y ya está tiene que ser se compran la pantalla de Apple y ya está pero vamos a ver vamos a ver tú cómo tienes eso Japón dice que las casas son de 30 metros y la cortina el croma verde habéis visto el detalle que no es sí, sí, sí porque he empezado ahora con Twitch ¿y con ese monitor jugabas a Carlos Dutty? no, no estaba jugando con el portátil ahora lo entendí ahora lo entendí me vas a decir que no veía un carajo ¿no? me confieso tú imagínate jugando con todo el monitor y en display vamos que si no te mata si no te rira ahí a Nipun cuando viene a Nipun le vienen por la parda a Nipun se tiene que girar el personaje solo hace rir y ya ve ya ve por dónde están tiene visión periferia hay peña que se lo pone a tres y directamente a los lados en los monitores de los lados está viendo como la vista periférica ¿qué vale? ¿qué vale? 800 ¿qué damos con el monitor ese? no, son dos son dos monitores ah, vale son dos sí, sí, sí es lo que decía me gusta aquí este es uno y otro ostros es el más grande madre mía si es que parece mira y ahí está desayunando los confles tenía uno de 34 panorámico panorámico quiero decir de este es ultra wide no sé cómo se llama eso y pero me gustaba tener dos me lo cambié a esto esto me dieron el curro de 34 lo cambié a dos de 27 joder que cuando empezó la cuarentena tú dijiste bien bien yo quiero un curro de eso que te regalé pues me jodió tío porque yo ya me había montado todo esto y el curro nos dieron pasta para pillar monitor no sé qué yo ya ya lo tengo y estaba por comprar uno y venderlo yo te hago la factura rápida y vamos media te invito aquí el foto show te pongo aquí dime los jene que que por ahí te lo relleno es una putada ahora tienen ventaja mis compañeros en pasta como son vuestros escritorios cuéntanos cuéntanos que se hace un domingo ¿lo escucháis? a mí no me escucho abel tiene tal volumen que te eclipsa me está ignorando el zorro yo no escucho ni nada abel no se te puede separar el micrófono así sí claro sepárate el micrófono se ve alto así mejor sí más similar a los demás porque si no el tuyo es como si yo hablaba así de cerca ¿sabes? ah perdón es que como no me escucho el retorno así mejor más lejos voy a volver y a ver si en esta escucho abel y yo antes he escuchado a Julio se oye muy bien se oye muy bien el micro ese yo es que estuve buscando unos auriculares sencillos porque cuando juego y tal que se me escuchara bien porque tenía uno de estos malos y la gente no me escuchaba y demás y me recomendaron esto y los pillé valen unos 50 euros y los pillé de oferta en Amazon por 30 en esta oferta que pone y la verdad que muy bien como auriculares de sonido no son gran cosa pero ¿me escuchas Zordor? sí ahora sí cuéntanos ¿qué se hace un domingo por la mañana en Japón? ir a misa hay mercadillos hay street marker para comprar play de segunda mano comer fresas a 24 yenes la fresa a 24 bitcoins pues yo diría que más de 24 yenes pero es que 24 yenes bueno son bueno son 25 céntimos no, no tanto ¿qué iba a decir yo? iba a decir algo que se me había que hay hay misa los filipinos vale un euro y pico no, ojalá aunque va que hay misa los domingos los filipinos ahora hay bastantes en la colonia filipina van ahí a la iglesia cristiana y es curioso más algunos no hay muchos pero hay algunos sitios donde hay y aquí como yo estoy en el barrio un poco más extranjero también hay algunas iglesias y sí curioso curioso y los coreanos son también cristianos también ah sí, sí los sí, sí aquí yo tengo conozco gente coreana aquí en Madrid evangélicos en varias varias iglesias en los coreanos sí, sí todos con sus Samsung ahí ostras y ahora están haciendo una iglesia mormona gigante aquí en Tokio ¿ah sí? sí, sí mira hemos hecho hasta mi pregunta hemos hecho la palabra cristiano cristiano y judío y saído a ver lo mismo ha puesto algo en el private channel abel abel judío es un vampiro está cogado de las piernas ¿cómo? estaba al revés abel judío es el último que ha dicho abel se llama árabe muy bien chicos pues pues nada prueba superada hemos troleado a tolo se ha mantenido ahí hombre de hielo no se ha visto afectado por nuestros comentarios no sé qué le estaba diciendo Nicolás o Nicola pero todo rato ponía comentario censurado ¿sabes? todo rato tenía que dar un mal hablado ni pero bueno que solo habrás al hablar de SES últimamente no sé qué anal estaba diciendo ay o sea el Nicolás este es ni pego claro Nicolás Pettersen Nicolás Pettersen Gundel Pettersen Gundel Gundel es que padre austriaco y madre danesa pues ya sale un montón sus antepasados llegaron en submarino desde Alemania a Argentina pues ahora pues ahora me entero todavía había pues no sé por qué sus mensajes todo rato me salían como insultos no tenía bloqueado pues porque todo lo que decían aquí insultos claro sí es así es un ser peculiar sabes que tu filtro funcionaba bien cuando bloquean IP1 la prueba toda y cuando bloquea y cuando bloquea al hermano de Julio en su directo también hostia mi hermano es otro que solo se mete para trolear y me ha dicho tío yo quiero salir en un directo tuyo hablando de política con Rupert digo sí sí ya lo me faltaba tienes un sonos ahí detrás Julio eso es nuevo llevo tiempo con esto mi mujer no lo utiliza tío mi mujer tiene un altavoz Anker y ese es el que utiliza y lo mueve aquí para allá desde que me vendió todo el Samsung a no sé cuánto que se compró el Anker y ya sigue con el Anker y vamos va a todos lados con el Anker ¿todavía tienes el Samsung? no ya no ya no tío ya ese Samsung ya empezó la memoria a llenársele y tal y le compré un Xiaomi pero se ha pasado ¿no un Samsung por un Xiaomi? ¿en serio? años con ese teléfono con todo loco yo tengo el HomePod y me compré otro ya tengo dos tío y con todos los HomePod se escucha pero brutal a modo de estéreo eso lo tiene un amigo mío aquí en Malataña es brutal es brutal yo uso mucho él lo tiene puesto como si fuera un Home Cinema en la tele los dos conectados y lo usa tanto para ver película para música para todo pues tiene unos bajos que se te puede caer la casa porque madre mía yo lo tengo igual el Sony lo tengo bajito tío porque si no yo vivo en un tercero el del bajo sube a protestar sí bueno estoy pensando el Sony Play 5 este que es así tocho y eso nunca lo he puesto al máximo jamás los Sony lo bueno que tiene es que te puedes comprar y nos va uniendo si lo pones al máximo sale la alerta de terremotos ¿no? la alerta de tsunami de Tokio cuando salta ya sabéis por qué es se me fue la mano se me fue la mano pusiste dos puntitos más sí ni pego en me cago en la no me deja comentar en el público o sea ni pego en intenta hacer comentarios en el chat y no puede pues no es cosa mía ¿eh? no es cosa mía pero esto conversó donde se está emitiendo solo en la página de Stringart no en YouTube en YouTube ah estamos en YouTube esta plataforma lo que hace es que te hace multicast te lo puedes emitir en YouTube o en Facebook o en más sitios en Twitch en Twitch en Twitch también emitir en Twitch amigos estoy viendo a mucha gente con este Stringart ahora ¿eh? he visto mucho yo lo hice un directo otro día también y iba que te cagas lo que me parece que era a 7.20 solo no sé a cuánto a 7.20 con el pato si no pagas si, si porque tengo aquí el logo de vida simple ahora te puedes quitar el pato y ya puedes emitir en más calidad yo lo tengo de Paganini tío y me he hecho un overlay porque yo lo utilizo para la iglesia este es el logo de la iglesia iglesia evangélica en Suances hostia mira que overlay más chulo tío tienen hasta lo mismo y todo en directo tenemos logo en la iglesia tenemos logo diseñador ¿no viste el stream que hizo? yo vi un stream de Julio en YouTube cuando va a cuarentena todos los domingos en el canal cuando se estuvo con la túnica blanca y se pone a cantar y a bailar alabaré alabaré así es exactamente así con tres negras letras together forever es verdad pero que cantabas que canta que canta en directo y como sí no sí sí tú cantaste que sí que sí había un momento de canción y cantaste pero si yo pongo música no salgo cantando yo porque me echan del canal tiene que poner karaoke pone un karaoke yo pusiste a alguien cantando entonces eso sí los músicos me mandan vídeos que graban ellos están los 40 los 40 cristianos están muy guay tiene canciones guapas sí no son los 40 se llaman los 12 chiste evangélico para si no fuera tu canal serías baneado automáticamente sí tenemos una mezcla variopinta ahora mismo aquí en directo sí sí aquí de todo a mí lo que me gusta es esto poder meter los mensajes así y con el streamlapse no lo puedes hacer eso está muy guay mira este Nicolás que está en cuenta Nicolás que está en cuenta que estuvo andando cuatro horas en el campo para sacarse esa foto y volvió y esta foto era de cuando era jovencillo esa foto era hace unos meses antes de que se pareciera a Ryan Jits el ágil es verdad tío ni pegón ¿está la foto que tú tienes de entrenador personal? el entrenador personal sale mordiendo un ciervo personas traídas sí qué raro ver lo que hay en el pegón ¿cuánto lleva allí en Japón? saludos ya ya por curiosidad ¿cuánto llevamos? pues lleva tres ¿cuánto llevo yo? me lleva tres emperadores no yo dos pero dos emperadores diez años y medio diez y pico sí lo hablaba con Andrés el otro día decía madre mía ¿cómo pasa? si tienes un iPod ahí atrás qué guapo 80 gigas el Andrés tiene un lote de 100 iPod si quieres a uno te lo mandamos ¿en serio? lo restaura y todo y los vende con mira mira ¿eso sigue funcionando a día de hoy? sí está nuevo esa trasera la odiaba se arañaban con mirando tío escucha qué coraje eso dentro de diez años valdrá cuatro veces más mira tiene siete los colecciona como la Game Boy y la Nintendo tiene ahí diez dos hostia hostia espérate o sea Game Boy tiene un palé se ha hecho una mesita a la Game Boy ahora se saca el mueble Bart tiene un altar no voy a hacer croma con esta caja ahora que lo pienso le voy a dar toda la pantalla aunque no me vea la gente te voy a enseñar mira la metajera de Japón a ver a ver es que no te puedo ver tampoco ah perdón a ver como no nos ponga la edición en que salió allí limitada esa amarilla que aquí a Europa no llegó está chula muéstranos pues Sordor tiene ahí consolas que vale millonadas madre que pero bueno aquí tengo las que son estas son normales todas o sea las otras las ediciones limitadas las tiene metidas en caja con bolsitas de pan bingo de Japón si queréis una edición limitada mira bueno esta está guapa saca la del 25 aniversario esa que vale una pasta la Game Boy SP de Nintendo la edición limitada esa que tú tienes ahí en caja no no es la micro ostras estoy haciendo ruido hostia la micro vale una pasta ¿qué hora es en Japón? las 10 de la mañana las 10 de la mañana pero es que aquí no se puede hacer ruido nunca esa que tiene ahí una pasta la roja es verdad eso es solo puro esto es belleza es que la abres dentro y tiene una consola esa donde la conseguiste esta me la regaló mi mujer por mi cumpleaños tío madre que tuvieron que matar alguien murió en el intento porque eso para conseguirlo bueno a ver con dinero se consiguen pero sí a ver depende a veces se consiguen un poco decentes como por 200 y pico pavos a lo mejor puedes conseguir alguna mira 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 que bonita la la pantalla final del Mario donde aquí estaba el 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 sí la verdad guapísimo y es el no es el 25 es el 20 20 eso 20 ese que era de 20 aquí estás está guapísima y las micro las micro están carísimas ahora no sé qué ha pasado con las micro sí 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 que han metido en Japón en Japón más que en España sí pero aquí en España conseguí una en buen estado de unos de 100 pavos ya es raro en serio han subido un montón pero que hace nada te conseguías tú una micro por 40 o 30 euros está perfecta además está nueva es el regalo que me ha hecho de cumpleaños que más ilusión me ha hecho cuántas pulgadas tiene la pantalla es súper pequeña una batería chiquita y si te fijas tiene el tamaño exacto del cartucho y la gente se queja de que no se puede jugar en el iPhone S y mira detrás tiene aquí es que tienes un público muy exigente mira pues para que compares esta es la pantalla del iPod que ya se llama pequeña compárala para la pantalla del de la micro el doble casi que es alto y tengo un iPod original a por eso tengo una caja guardada y tardaría un rato de sacarlo pero vamos a ver ¿dónde tienes tantas cosas metidas? allí en Japón los pisos son chicos ya tío ese es mi problema ese es mi problema y mira este también es mi exclusiva trasteros a lo bestia ostia déjalo un bloquiti con caja y todo ah ahora entendemos porque tú en Madrid vivías en chueca ¿tu mujer es japonesa? sí sí japonesa se llama Malía Malía ¿qué se llama Malía en Japón? Malía Tokiyama yo tengo un primo bueno eso sabe de zordo yo tengo un primo en Japón yo tengo un amigo en Japón que se llama zordo tengo un primo en Japón que montó un bar español montó un bar y atento trabaja los fines de semana casando gente simulando simulando bodas occidentales y el tío se ha inspirado en mí se ha comprado unas gafas como las mías se ha comprado una biblia negra es un cosplay de julio tienes un cosplay de comasso eres como un curia pues puso dice tío primo me inspiré en ti me fui me compré unas gafas como las tuyas y hace bodas porque dice que los americanos digo los americanos los japoneses quieren bodas americanas entonces el reto sintoísta no les mola mucho y ganan basta allí los japoneses que son budistas yo es que estoy un poco perdido de la cultura de allí budistas y sintoístas como que conviven con otras cosas hacen los ritos relacionados con la muerte con el budismo y los de la vida con el sintoísmo entonces por ejemplo se casan por el rito sintoísta pero cuando se entierran por el rito budista curioso me dice habría que ir a Japón a ver a zordos ¿no? hacemos una deuscal allí nos está costando trabajo ir a Mallorca no, no vais a Mallorca o vais a ir a Japón a Mallorca vamos cuando queráis yo no tengo problema bueno, ya hubo gente que fue el ruper ¿no? fue a Mallorca si, es verdad es verdad y esto y comimos y tomamos algo en el 70 y monos monos José José tiene que venir que fue cuando le pego el jamagupo tío ¿ah, sí? le dio jamagupo sí, sí sí, el corazón sí ostras ahora me puedo ir de Japón ¿por qué? ¿por qué? no, no vamos a hablar de ti Nicolás Nicolás sabemos que quieres venir a Japón y yo he hablado mil veces con Nicolás Petersen y no sabía que eran que eran ypegún diciendo el gilipollas no, ¿sabes qué pasa? que me ha pasado incluso muchas veces que me hablan por privado o algo y yo miro como mucho el icono y contesto enseguida lo que me preguntan y luego a lo mejor cuando me preguntan cosas digo ¿y esto? y a lo mejor leo el nombre y digo ah coño si este es el tal ¿sabes? pero es que contesto tantos que no vieron ni quién me está hablando ¿sabes? ¿y cómo ha pasado eso con Ipegún? porque si seguramente su uso captura de pantalla gays captura, captura listo ya pasa eso bastante que te pones a hablar con Peña que no te fijas y que tiene un nickname distinto en varios sitios o lo que sea y no te enteras si yo para que me entere que de todo el mundo el mismo avatar 10 años si no no me quedo con la bomba yo es lo que hago intento mantener el mismo avatar mismo nickname en todos lados si no es un lío si Ipegún es un anónimo acrónimo ya 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 lo he Julio ya empezaba a perder la vista también o qué acrónimos anónimos Nicolás Petersen Gundel madre mía sí sí en realidad es Rivendell lo que pasa es que lo cambió por la película su familia se trajo todo el oro nazi a la Alemania ahí en un submarino sí sí entonces son ciertos los rumores de que Nipper según es judío sí 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 hace poco cuando fuimos al hotel de la Úscar que fuimos a la piscina estaba circuncidado estaba circuncidado ahí tienes un strike converso madre mía venga como salga es que está está con la luz apagada porque viene cansado de la manifestación que hasta esta tarde hasta la mañana está en Moratalat se están dando de leches en Madrid se ha reventado mis padres lo veían desde casa los de Podemos han estado ahí mandando a sus cachorros bueno Julio tú que estás aquí crees que va a haber una próxima guerra civil en unos años una guerra civil en las urnas tú que eres experto en las urnas no no yo veo los ambientes muy crispados ya sin coñas pero no llega tanto bueno lo que pasa que mira yo tengo un amigo no llega tanto porque la gente está ahí medio medio pero como nos alienten las masas yo tengo amigos militares están en el estado mayor el tío tiene alto rango y dice tío yo este estuvo desplegar los Balcanes muchos años y dice tío las cosas pueden cambiar muy rápido dice yo en los Balcanes dice la gente me decía que estaban tomando café una tarde y al día siguiente se lió la que se lió pero claro hay más factores obviamente o sea no es que las cosas cambien los españoles de ahora no son como los de antes yo me acuerdo que tuve un accidente una vez que me chocaron con el Opel Meriva que tenía y me decía el policía local dice no no ahora la gente es más tranquila pues yo he visto accidentes de tráfico hace 20 años y un tío que le chocaron sacó un hacha bueno aquí también pasa eso todavía ahora la gente no no pero antes era así antes la gente se mataba dice ahora la gente no se choca y tranquilamente venga los papeles tal dice los españoles de ahora no son los mismos españoles de antes que eran más salvajes nada más civilizados yo tengo mira mi abuelo que en paz descanse tenía unos amigos que estaban a la derecha de Nipegún o sea mi abuelo estuvo en la guerra civil pero los amigos y a uno de los amigos de mi abuelo con 80 años lo metieron al calabozo porque le salió un yonki y le dijo dame todo lo que lleváis que tengo el mono y uno le dijo al otro que este dice que tiene el mono dice pues yo sacaré el león y el viejo llevaba una porra realidad en alambre hostia era niña era niña era el GTA y le pegó un viaje al notas en la cabeza y le hundió el cráneo y el tío acabó bastante perjudicado esa gente ahora no reaccionamos así bueno no te creas los abuelos de mi mujer tienen toda escopeta yo no digo nada yo te digo si no pero que ahí es muy como en los pueblos las escopetas con días a mi en el pueblo un día estamos tirando petardo y salió un vecino y con la escopeta cargándola diciendo el que avisa no es mal amigo ya nos vamos buena tarde con una sonrisa en la cara el que avisa no es mal amigo con el cinturón de cazador puesto aquí eso no te pasaría en la casa que alquilaste en Málaga porque ahí no llegaba ni la luz ostras eso era lo que tardé lo que tardé en llegar a esa casa madre mía claro tío es que además estaba en el momento ese de la tormenta infernal me dice sordo oye estoy aquí en una casa rural cerca donde tú vives claro según el mapa en línea recta eran 40 kilómetros pero por la carretera de montaña era como hora y media y encima en mitad del trayecto me cayó la trompa de agua más espectacular madre mía y me ha caído en la vida yo cuando llegué allí parecía una película hasta de miedo que te van a asesinar cuando van a abrir la puerta de la casa madre mía que es que día dos horas de ida y dos horas de vuelta fue la leche sí pero la casa estaba muy guay cuando era todo desde arriba estaba genial hay monarillera en verano nos bañamos en la piscina en enero casi no no si se los pilló un par de días no malo bueno en el hotel de la euskart bueno y shark también pero que no os bañasteis si eso es lo mejor que hay oye que tal que tal está shark que desde la euskart no sé nada de él pues bien tío bien se puso un zip up de estos para dormir como Darth Vader y estaba de puta madre tenía apnea del sueño entonces ahora puta madre está feliz de la vida curándole mercenario desde casa bueno desde casa como todo el mundo pues ya lo hacía antes y que es mercenario en tu sector freelance sí freelance entonces aquí está pues para el mejor postor entonces estaba ahí con unos con unos de Bruselas y no sé qué y de puta madre voy a armar un comando comando mallorquín o sea ni pegun tiene un podcast secreto porque es que si lo pone en público acaba en Guantánamo como tiene alguno de los podcast de todo lo dice en el podcast de hoy os voy a demostrar por qué todos sois imbéciles menos yo así empieza así haciendo amigos y la gente le paga tío le pagan por no sea ni pegun cabun no tiene otros tiene otros que es solo para los más este es como Rupert Rupert tiene una legión de fanáticos a los que los Rupert maltrata dice yo me meto en mi grupo de Telegram y echo a tres o cuatro sin explicación si supieras la cantidad de veces que le he dado yo el feed del podcast de Rupert a gente que me lo pregunta a mí cuando hablo me das el podcast que no sale me das el podcast que es que no lo encuentro le he basado el feed a yo que sé yo creo que a la mitad de los que la escuchan porque no para se cambia se cambia de un lado a otro se cambia y la gente lo pierde era wifibilidad ¿no? el hombre da mil cinta ¿te acuerdas? aparte es que Rupert tiene un problema con la informática gorda Rupert todo lo que toca lo rompe siempre le pasan unas cosas que dice tú no es normal el tipo viene a la tienda y dice tú ¿pero cómo le puede fallar esto? y se va por la puerta y ya le funciona puede ir a guispollas a formar parte del anecdotario cuando he dicho lo del iMac de 10 años lo decía por guispollas lo había escuchado su podcast no lo escucho todo yo lo escuchaba pero no me salta a nuevo si tiene un nuevo feed o algo creo que no pues la última semana la hago dos tenía un iMac de 10 años y le ha puesto un SSD creo para poder grabar el podcast y ya está lo que pasa que dice que con el sonido del micrófono le retumba se ve que el disco duro interno que tenía le vibra o algo y el micrófono al estar apoyado en la mesa la vibración la recoge ¿sabes? pero bueno ¿para que vibre y para que responde? pero solo se nota en el micrófono cuando está grabando él no lo oye ni lo nota en la mano o sea le pasa la vibración del disco duro del ordenador a la mesa a la mesa al trípode o sea que tiene que usar un micrófono que no esté apoyado la mesa ya está también es verdad que la imagen lleva en medio donde lleva el disco duro lleva un plástico con unas gomas entonces a lo mejor si el disco duro eso lo que hace la antihibración lo ha desmontado lo ha desmontado para meterle el SSD y se ve que no estará cascado con 10 años oye sobraba un par de piezas bueno no pasa nada así que va con imanes que es súper fácil yo lo pongo con cinta de doble cara pero con velcro que es una capa como de esponja y entonces lo pego y le pongo uno a cada lado y ya está y te queda en los portátiles y en todo eso le pongo eso pego el SSD y eso no se mueve ni hace ruido ni nada ya y encima a lo mejor incluso mortigua al ser le pone plástico de burbuja envuerto y ya no suena nada plof 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 Tolo lo que me ha molado es lo del disco duro que tienes en la parte de atrás del portátil tío eso que es eso es una gitanada ay no no puedo decir gitanada que si no sé es los ofendidos esto pues mira mira estás pegado con cinta 3M un disco de 2 teras como el de dentro el de 500 gigas me quedó corto digo pues tengo ese ahí y todo lo que tal eso no es estético se me acaba de quedar un mito yo no por nada pero a mí me da igual el estético esto no sale de mi casa ya ya se nota tordo porque no va a demorar una de neurona de estupado con 4.0 por eso los monitores que tienen que ser del mismo tamaño un disco duro trasero iguales una loca exactamente en el iMac el disco duro que tengo en el iMac creo que lo tengo pegado en la curva del iMac atrás pegado con de doble gala ahí no se ve ahí no se ve por lo menos pero es que este no lo ve a nadie tampoco este MacBook mirad eso es abajo de un Mac un MacBook Air ostras tío yo no haría eso nunca tío me feñaría eso es lo que te dice la gente pero si un MacBook Air vale 200 euros pues toma dale 200 euros lo que te dan por 200 euros mira la peña un MacBook Air te lo puedes comprar hace 10 años y sigue funcionando ahora y pídate un hacer de 300 pavos ya verás en dos años donde está exactamente el subru ya empiezan los apellanos por el subru si subru aquí tengo uno el subru estoy haciendo un poquito del subru es que es el producto un milagro tío lo del subru yo lo conocí yo me acuerdo todo lo que tenía un vídeo de un móvil que lo tenía con los cuatro pegotes eso para que para modo de bumper si si y lo tengo y lo tengo y me encantaba y en las cuatro esquinas patrocina el canal es más si ahora lo tuviera se lo pondría a este iPhone y le vendría que te cagas porque se quedaría bien pegado porque es cristal por delante y por detrás y metal por aquí en el Nexus no se me quedaba tan bien porque no era metal el canto con el Nexus 4 era con un Nexus y con un iPhone 5 creo o un 4 pues no es barato pues tío le ponían las cuatro bolitas aquí en mano parecía que no llevabas nada pero luego lo podías tirar como quisieras que no pegaba nunca en ningún lado no pegaba nunca y no no es barato un sobrecito de mierda no sale 8 euros o 13 euros o 15 claro ahora con eso te puedes montar tío los cables los cables de Apple sabes que siempre se salen del borde le pones su grude ese ahí y eso ya ahí no se separa nunca más con eso y una impresora 3D te montas tu SpaceX y te vas ahí a hacer lo que quieras si es que se queda luego como si fuera un neumático se queda súper duro tío va súper bien eso a ti te va a molar Tordor 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 tiene mercilina para tu vida tiene mi uso lo puedes utilizar para si lo llame por Ebay en Japón tiene Ebay ¿no? es como plastilina sí 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 es como plastilina negra bueno para que el subro se te pegue en una muela y ya te vale como empaste para toda la vida ah bueno pero no es muy caro mira son varios colores son paquetitos así ¿no? sí todos esos colores ya lo hay de colorito cuando te quedas negro 17 euros yo lo tengo en negro nada más le voy a buscar el mío todos esos 17 euros sí es que en Japón lo fabrican ahí ¿cuántos son? yo tengo este 8 por 1900 yen este que yo tengo ah mira viene a modo de supositorio sí tres subros un euro claro pero sí es verdad que por dentro están los sobrecitos ah mira es que el de la foto es japonés mira la foto de ahí ¿cómo se llama el tío? a lo mejor es japonés el subro coño a lo mejor es japonés ¿cabe la cara del japonés de la foto? esa tiene cara japonesa no es coreana no 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 desde lejos parecía así Jane se llama no esa tiene cara de el flequillo ahí de lejos tenía cara de Japón sí es verdad yo me he pedido esto lo último que me acabo de pedir es una GPU externa bueno una GPU una una GPU externa una GPU externa tío son carillas son carillas la Mac Mini justo y me he pedido la Radeon 5700 XT es que me han apoyado me han apoyado todo eso pero vamos pero el problema de esta gráfica es que nos rinden muy bien ¿no? al 100% a lo que vale dicen que hay muchos problemas de drivers y cosas así pero es que para el Mac tiene que ser Radeon porque no están soportadas las NVIDIA yo estuve probando en una formación de HP una NVIDIA una 1080 Ti así externa que valía mil y pico pavo y era una burrada pero aún así no daba el rendimiento máximo eso que estaba con los drivers optimizados con equipos pensados para sacar el máximo rendimiento yo lo he mirado eso también la que tú tienes zordo que la has comprado zordo 300 ¿no? ah ¿por cuánto? la gráfica no bueno a ver la caja me ha salido en total todo 85.000 tienes que son unos 800 euros caja con caja y gráfica eso para zordo es como para ti 80 euros no es pasta pero es que si quiere usar a ver si la quieres para el Twitch no tengo mucho 4 frechas acá hay una empana por 400 creo ¿cómo? hombre mira el doming rueda tío ese ya el domingo pero yo estuve mirando las de estas porque como la IMAG hace estas tonterías dije bueno pero ya la última sería comprarle una GPU externa pero cuando vi que ya me lo hacía con iMovie dije no no me lo voy a comprar porque me va a hacer lo mismo ¿pero qué es lo que le pasa? ¿cuál es el problema? pues que cuando estoy editando vídeo en Final Cut se queda la pelotita ahí pensando muchas veces y tengo que cerrar el programa y abrirlo otra vez o o o no te lo pierdas si estoy con los auriculares puestos bluetooth apagarlos y vuelve a funcionar bien eso porque no son auriculares de Apple te estás censurando no porque incluso sin auriculares también me pasa a veces pero da la causalidad de que cuando se queda pillado y estoy utilizando esos auriculares si los apago se desbloquea se desbloquea se super rara hace un montón de cosas raras este y dije bueno le faltará más potencia pero cuando me puse a utilizar iMovie porque me soltaron los de Apple no no esto es que Final Cut no es compatible con tu tarjeta gráfica lo pone en iMovie no sé qué y mentira o sea en Final Cut y mentira porque pone que no es compatible 100% para editar cosas para gafas VR y yo estoy haciendo vídeos en 1080 o sea que no tiene nada que ver y cuando vi que me dio los mismos problemas en iMovie ya le dije ves esto no puede ser vídeos en 1080 en iMovie que se peten ¿qué gráfica lleva ese iMac? no no lleva una gráfica muy buena no lleva una dedicada ¿no? no ha integrado una una no Raiden Pro 555X 2 GB sí son de las básicas un mojón están guapos los iMac Pro que llevan las Vega 64 y cosas así sí pero ahora si las Vega 64 tampoco es que sea ya pero es que es lo que ahora mismo lo que puedes pillar es o eso o tienes que ir a un Mac Pro y entonces ahí ya sí pero claro pero bueno Mac Pro por defecto lleva también la Vega 64 lo que pasa es que le puedes meter dos ten en cuenta que ten en cuenta que los Mac no hace falta llevar el mismo bicharraco que llevan los PCs o sea no hace falta que para que incluso con menos hardware rinden más que sí van más rápido los programas de edición el Javier Letosa Javier Letosa que es un canal de YouTube también amigo mío está ahora con un monitor y un MacBook Pro y estaba hasta hace poco con una torre potente más potente que el MacBook Pro y va más rápido el MacBook Pro o sea siendo menos potente y tal va más rápido exporta ante los vídeos va más fluido los programas de edición ¿con qué edita? ¿con Final Cut o con Premiere? Edita con todo él trabaja de esto y utiliza todos los programas y porque en Final Cut sí que se nota un huevo o sea en Premiere ya no tanto dicen por la capa del Metal este que tiene Mac OS por lo visto ahí se nota saco mira ahí vamos a comprarnos un Mac Pro ese es el de server el de la derecha el de la cable este es con el descuento de estudiante este es el diseño que va a tener la próxima Equipo Andrés esto es con descuento de estudiante yo si no trae de 800 euros no lo quiero eso eso las ruedas las ruedas pero ese es el de servidor bueno ese es en recable mira que lleva a ver súbete un segundo a ver que lleva de gráfica mira tiene un Intel Xeon ese es de Aliexpress ¿no? y Radeon 580X hostias es un poco no sé no sé cómo equivale eso a una Vega pero no no la 580 yo tengo una yo tengo una 580 de 28 de 28 de 28 la 580 la gama más alta que tiene ahora mismo por así decirlo Emedy le vamos a poner dos Radeon Pro Vega y de capacidad 8TB 8TB ya está 60.000 pagos 8TB de SSD de Etherburner sí también no sabemos ni qué es pero pónselo y pónselo no sé lo que es pero y software sí ponle también esto ¿qué más? no puedo comprar nada más 60.000 ha llevado al tope si quieres un barato eso no lo va a ver 60.000 escucha entre el 9 y el 11 de junio no tardan tanto en destacártelo ¿un Tesla o un ordenador? un Tesla oye Sordo una duda ¿tú la gráfica tienes que comprar un modelo exclusivo para usar la externa o puedes poner cualquiera en la caja? cualquiera tienes que mirar que sea compatible ¿que sea low profile o algo? no de hecho la caja bueno depende de la caja que pilles la caja que he pillado va con la que me he pillado es la Power Color Red Dragon que es una bastante tocha tres slots tres ventiladores tres ventiladores o sea una tocha con una caja de 550 vatios pues va bien y luego pues que tenga el tamaño claro lo que pasa es que es como una mini torre ya a mi lo que me gusta es eso tío yo no quiero más trastos en la mesa tío y luego que haga ruido me da miedo a mi que haga ruido para cuando yo esté grabando vídeos se oiga mucho si la pones a tope hace ruido es que yo esta la he mirado este modo en concreto de la red dragon no sé qué Power Color in the night la movida que tienes que la puedes poner en modo silencio o en modo a tope entonces en modo silencio parece que no hace mucho lleva tres ventiladores y es bastante más silencioso la por defecto con uno sí que eso se se pone a tope normalmente la gráfica nueva si es para editar un vídeo o algo que no es muy exigente los ventiladores casi que ni se encienden se encienden muy despacito y no hace ruido y para jugar si ya detecta que sube la temperatura de la gráfica yo por ejemplo la que tengo ahora si juego media hora no suena pero si juego más de media hora ya noto un poco el ruido pero mi idea va a ser ponerlo en el suelo poner la caja en el suelo como si fuera un side y luego con el micro ponerla aquí cerca entonces no no debería meterse espero sí como un side como un side que guay cuando la tengas montada nos tienes que invitar a todos venga otra vez compra un jamón y un sushi también claro hombre te llevo un jamón de aquí que es más barato unas fresas yo te llevo un jamón de aquí que es más barato de allí yo también me voy a ir es el más valiente pero luego el que más duerme mira si que crees en España si son las cuatro tres y cuarenta a mí me queda todavía una noche de FUT Champions yo todavía no he empezado tengo que jugar pero que hacéis locos yo ya estoy a las siete y uno de las noches no, no, yo no de las noches estoy con un horario estoy con un horario de mierda me acuesto a las siete a las doce a la una que la cámara me pone que está a cero por ciento de batería y sigue en marcha está hackeado ni pegó hay que calibrarla eso no, estaba bien estaba bien me extraña qué cámara tienes por cierto se ve bien buen desenfoque es una cámara de 300 euros de AliExpress que al piñado una Sony A7R3 oh, claro R3122 no, lo que hace eso es el el objetivo el 24 milímetros de F1.4 tío, se ve súper limpio súper nítido no quema te enfoca rápido si le pones algo delante qué tal te hace el cambio de enfoque sí, por eso la tengo porque no es tan rápida como una APS-C no, la Canon no no es tan rápida como como una APS-C pero es fiable si ahora se queda así ya no se va ¿sabes? no, no me va a hacer la tontería la más rápida la más rápida que es más rápida que esta son las Sony A6000 las A6300 las A6400 las A6500 esas es como un teléfono móvil haces así ya te ha enfocado haces así ya estoy enfocado ¿sabes? sí, la estuve mirando porque además la puedes conectar directamente sin capturadora la tuya la puedes también conectar sin capturadora o estás con capturadora estoy con Camlink 4K ok están agotadísimos en Japón no son en España pero los Camlink 4K no se puede oye oye una duda que le preguntaba antes las Camlink esta cuánto 4K que utiliza para valer 100 y pico euros como hace si no es una capturadora como tal no tengo ni idea lo que pasa es que no tiene salida a lo mejor por ahí es donde está haciendo por lo que es barato porque solamente está capturando pero luego no hace salida no tiene la salida otra ah vale hace 4K 100 y pico euros parece barata es como si fuera un es como un es como un es como un es como un no sé yo ese modelo si está chulo y te da muy poca la latencia es súper baja la latencia es súper baja yo estoy con esto tú tienes la HD60 ¿no? si esa es muy buena el gato también está guapa esta es lo bueno que tiene que las del gato son muy con el tema de compatibilidad con Max son las mejores las que menos por eso me pillé esta pero está complicado todo lo del gato está agotadísimo aquí en Japón al menos me quería pillar la pantalla verde del gato que tiene una que se levanta es que va en el suelo yo tengo aquí un chat link cuando queráis uno en Amazon nunca está mi camp link por eso nunca tengo el enlace puesto en mis equipos ahora se vende se vende caro Abelillo lo puedes hacer pasta esto lo tengo ahí guardado que en su día la gente está súper demandado ¿te acuerdas? lo del adaptador de chat para conectar los auriculares para tu capturadora ¿sabes lo que es? esto es una cosa llamada chat link ¿ah sí? y venían venían de regalo con las HD60 al principio y luego las quitaron ¿esto qué es? ¿una telenovela? what the fuck ¿Maldita Lisiaba? 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 Julio ya empieza como en la euskala poner vídeo esto ya lo pongo para echaros esto es como el beta del 1000 de Julio no me canso de verlo es fascinante uy mira mira un momento esta de la silla de ruedas ¿no es la que sale en Telecinco? ¿la que salió de los supervivientes y todo esto? yo no veo Telecinco mi casa está borrada a mí no me llega esto es mítico esta escena es mítica yo no conocía esta serie ¿Maldita Lisiaba se llama? Maldita Lisiaba esto es pero espérate que ahora viene lo mejor esto ya es muy profundo esto ya es muerto ayúdame mi niño esa mujer me va a matar esa mujer me va a matar ayúdame pero ahora viene el drama ¿quién ha dejado esas tijeras ahí? ¿quién ha dejado esas tijeras? Dios mío de mi vida nos ponemos nosotros con un iPhone y grabados mejor que eso los platos hostia silencio pero escucha pero la madre de ese muchacho en su corazón siente que le va a pasar algo malo por favor dice ay que le da algo no la tienes me va a matar a mi niño y esa es la madre ayúdame mi niño es la madre la madre está lía la madre es muy joven para ese niño la madre tiene 25 y el niño tiene 32 si me ha dado una punza en el pecho debe ser la bueno es Jedi es Jedi es Jedi es Jedi es Jedi ¿sabes? ¿el problema que está en tu vida? no me importa ¿ah no? pues me voy preparando ¿qué? pero si no tiene sangre va a tener la policía va a tener la policía mira, mira que muerte tan natural hay nadie hace nada un tijeretazo no te mueres tiene tijeretazo en el brazo va a morir míralo y todo mirando ahí la otra policía pero no es que se haga la manta chiquilla y esa señora en el suelo ¿qué? me duele empieza a hacer así como si se pone a jugar ¿pero esto se emitió de verdad a la tele? ¿o es de broma? sí, sí madre mía es increíble se ha puesto un modo diablo sí, sí no quiero pasar nada no quiero pasar nada ¿por qué me denunciaron? no empieza a escoger al otro detrás tiene cara de predicador de los 80 suficiente internet por hoy venga Tolo os sigo escuchando os sigo escuchando hostia mierda qué fuerte o sea la cámara se ha apagado pero como estoy con el micrófono enchufado al ordenador os sigo escuchando yo Tolo ha tenido un apagón eléctrico es el más allá todo lo que ves corre hacia la luz ay bueno no sé si me escucháis yo chapo ¿vale? oye te vendo un NAS si quieres yo también vendo un NAS te vendo un NAS Tolo para que puedas poner tu máquina virtual igual ahí editar los vídeos solo pues vendo Sabelillo haz publicidad no no lo ves me la han regalado porque la vendé yo tengo una para vender tío me han regalado un Super Smash tío este vídeo sí que lo he visto este es mortal yo no me canso de verlo tampoco esta es la mejor la indie es así de verdad si los de Hollywood estos de Superman y Spiderman mezclados en un mismo personaje mira qué bigotón qué bigotón tío es tan masculino toma una farola ¿quién necesita Marvel? teniendo esto hostia ¿te hará un superhéroe indio? la verdad es que sí no va es que dos policías así y acabas con el crimen en el Punjab superalab y además los malos son geniales tío ahí pero porque lleva un mando de Playstation gigante un move creo que ha arrancado una farola arranca una farola y le mete un viaje yo también pero como puedes ahí volando así la ley es de la ciencia se bloquea el volante ahí se queda dando vueltas y mira él como no se marea controla y todo pues yo sí que me estoy mareando el efecto vale a lo inventaron aquí hay dinero es como madre idea no hay pero dinero hay un montón o sea estos son mejores efectos que muchos de Hollywood yo he visto varias de estas le estamos apretando la camiseta ¿no? la versión india de Nipegun le está dando la leche a los hostia todo el pie en el aire tío sí, sí y ahora este que es más oscurillo este de una casta inferior con las cejas el iPhone SE ¿cómo que el iPhone SE? de Combat SE 20 Plus hostia porque ha hecho una vuelta y media un negro tío un negro en la India son muy racistas con los negros en la India tío corre más que los negros no, no sueña es verdad fui con un compañero de trabajo que era negro y le llamó Nigga la tía de la recepción le dice you're nigga friend y el otro nigga se la va a llevar se la va a llevar ese tío es español tío me dice guau chaval pues ha caído medio mal el otro es como un legionario ¿no? un legionario árabe es como la ley este toma mira, toma, toma toma madre mía que va corriendo detrás de la gente como mi madre cuando yo venía del colis la leaba con la zapatilla uy, esa sombra qué mal hecha sí es como un Super Mario ¿no? lo de la gente ahí los personajes son como los de el videojuego ese arcade que salía Ken Street Fighter el Street Fighter es como un guy un guy árabe indio ahora viene la humillación auténtica ¿eh? pues no va a estar llevando de verdad yo creo que lo está llevando de verdad el hombre este ahí tirando de ellos esa es más guapa que el protagonista mira la sensualidad que empapa toda la película esa está muy tapada estamos demasiado tapada para hacer la India sí y ahora viene la auténtica ¿esa qué es? ¿súper guapa? esta es la super tía ahí diciendo ay no no les hagas daño mi amor ¿cuál es de esto que te ha dicho guapa? ¿qué ha dicho guapa? este amigo un tío mientras le vendo un Fresi Swiss habéis cortado te han cortado el directo de YouTube tío ejecución verdad tío porque está violando los derechos de imagen o algo sí ¿qué dices tío? menos mal que no monetiza pero vaya por eso le está demitiendo yo ya es como tu madre que me quito el cinturón ¿qué es el cinturón o la pinta de chorizo? ¿qué es el cinturón? son horas de estar en la cama impresionante impresionante bueno gente yo te dejo ¿vale? chao ¿en serio me quito el directo? sí, sí uno de stream suspendido por política de violación a ver si no te han baneado permaban permaban oye ayer vi en directo como baneaban a Mangel sí en Twitch pero Twitch es menos estricto para todo ¿no? sí pero empezó a hacer de sexo empezó a hablar de sexo eso es que no puedes poner ni yo que sé ni sacarte con la camiseta al aire es que te banean rápido pues luego estuve viendo el stream de Auronplay que estuvo haciendo GTA V roleplaying y estaba haciendo un entrenamiento con el con el superintendente y el superintendente empezaba a decir venga nenaza y tienes que repetir esto y decía palabrotas no soy un puto entonces no podía decir puto Auronplay en el directo entonces decía no soy y hacía como que no podía hablar no pueden decir tacos así no pueden además lo tienen por contrato y no se atrevía a decirlo o sea era bastante curioso ya se ha vuelto porque ya no tienes las políticas de no simplemente te cortan el directo y ya está pero a Julio como no tienes que ganar monetizar no le va a pasar nada no, no tengo monetizado por eso cuando no tienes monetizado te dan el aviso y ya está la punta de monetizar es que llegas menos peña ya no por ganar pasta pero YouTube se lo enseña a más gente cuando está monetizado porque claro les interesa que se vean vídeos con es como que está dando tantísima pasta a la gente tío porque tío las suscripciones funciona con el modelo ese de suscripción pero es que lo tuya estuve hablando con un bueno yo te lo comenté un compañero de trabajo que tiene el canal de Twitch que tienen directo 30 40 28 y hostia me estuve hablando para que no puedo decir cifras pero estuve hablando de cifras y joder tío si los 30 que le ganaba un sueldecito apañaba el chaval es que tú ves a Twitchers que tienen en plan están haciendo 100 200 personas y en directo pero luego a lo mejor tienen subscribers y le salen 1000 subscribers ya tienen aunque sean Twitch Prime ya son están pagando 1,5 euro al mes son 1500 y por el el Twitch normal cobran la mitad ¿no? 2,5 euro al mes algo así unos 3 euro y tío te pones a ver un stream ya de esta gente en plan a ver un play tío o sea la gente que se suscribe todo el rato y luego las donaciones el Ibai el otro día en Twitter 20.000 personas y todo el rato suscritos 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 y Tolo con nosotros con Andrés Ramos y yo y el Andy BQ el Tolo de esos mensajes que le hemos mandado a Tolo de 2 euro a lo mejor le llega la mitad habéis pagado por trolearme nos metimos después de la partida del Call of Duty a trolear a Tolo y ya empezaron a soltar pasta ahí para desconcentrarle empezamos a hacerle preguntas ¿qué es mejor el Satisfyer Pro 2 o el Nether Generation? 20 y pico de pavos que nos gastamos ¿cuál es el más eléctrico? tenés amigos para esto tío no, pero el tío la verdad que ha aguantado quien quiere trozos que no tiene amigos y soltaba con una pequeña sonrisa y ya está lo hemos hecho bien Andrés tú ya estás cayendo sí ya no habla yo me quedo un momento baja el brazo baja el brazo un segundo Andrés ¿qué tienes ahí? de todo pensaba que era un es una regleta es una lo que tiene ahí en el hombro derecho todos son portátiles apilados los tres aquí a la izquierda se va a quitar ahí todos esos son portátiles apilados ah bueno pero en la casa hay que tener una pila de portátiles yo también tengo una eso es normal uno para los domingos otro para los lunes como los relojes que tienes ahí el cajón madre mía yo quisiera un cuartito así un time capsule por los suelos ahí pobrecito parece el escaparate del precio justo ¿cómo se nota que no tenéis terremotos tío? o sea yo eso es que lo estoy viendo y me da un miedo porque a mí el terremoto no sabes lo que pasa tío que compramos un armario en Semana Santa en Ikea para ponerlo todo aquí unos armarios y tal y resulta que cuando compramos los armarios dicen de tres a seis días y digo vale pues cojamos lo montamos y compramos estantería y tal cuando llegaron los armarios a los quince días los subo empiezo a desmontarlo empiezo a desmontar y cuando estoy empezando a desmontar había una parte porque claro el armario eran tres paquetes abro un paquete y roto tío tengo que desmontarlo otra vez todo bajarlo y luego me volvieron a traer me volvieron a traer el jueves tío y ya no he tenido tiempo ni a montarlo y ahora no sé si lo montaré o lo devolveremos no lo sé o montaremos a ver ya tengo que montar tu gesto porque tengo aquí un montón pues que tienes detrás una regleta cuadrada que me parecía un Amplify de estos el Unify lo que tiene el Unify pero me parecía ¿sabes esto de Ubiquiti? ¿cómo se llama? Ubiquiti ah los Netgear ¿no? no 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 de Ubiquiti ¿los Ubiquiti ¿cuál? ¿de los de los de Wifi Mesh? sí si quieres te lo mando para Japón este este mira ¿un qué? ¿qué has dicho? un Google Wifi de los buenos ah yo soy de Ubiquiti de estos de hecho hombre son los buenos los caros todo lo que tienes bueno te da cuenta come fresas buenas jamón bueno bien reguleras los Ubiquiti te vale un Ubiquiti el más barato doscientos y pico pavos tío pero ya tienes ahí Wifi para toda vida para toda la life claro como ahí en Japón los pisos son pequeños hombre y si no fueran esta visión desde aquí es porra y si no lo son pues te pones otro más hostia qué malo está este tío está muy guapo ese es el Ubiquiti la versión de consumo que han sacado hostia qué guapo estos son de línea empresarial eso lo puso mi padre no no eso es para casa hostia es precioso se parece te acuerdas que tenía Vato en la Euskart sí ah sí tío la chula parecía un rocker ahí está guapo pero parece que es que es Kevin Smith parece que es Kevin Smith ahí yo tenía uno Jay y Bob la pantalla es táctil la pantalla esa es táctil y le puede ahí te sale cuando estás le bajado ese es el Ubiquiti no el Ubiquiti no era este sí 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 el Ubiquiti el Ubiquiti tenía una versión que lo compró por ahí era mucho más barato no valía esto no lo dijo era casi igual como ese vamos si no era este aparte no tenía ningún uso ni era pantalla Tasty nada la pantalla solamente me acuerdo sí que tenía pantalla sí que tenía pantalla Tasty porque a mí me asociaba como le decía todo este es el mes o sea cuesta más pasta por las antenas también o sea estos son tres en realidad porque tienes ese vale pues puede ser que sea el otro que vimos el solo enrutador bueno así son doscientos y pico pavos yo creo que está caro ahí yo creo que se puede conseguir por ciento cincuenta o algo así yo los pillo por por ebay porque en Japón no vende Ubiquiti y los pillo a un lituano o algo así me lo manda aquí igual que los ¿cómo se llama el router que tengo? todos tenéis contactos bueno un tío VNT si quieres un router wifi quieres mujeres yo tengo todo menores de edad también todo mujeres Lituania es normal tú compras mujer mi esposa yo compras esposa no me juzgues mi cultura mi cultura no juzgás otra vez está el directo si si volvió después de volvió el directo te están viendo Julio tengo que ver con lo que dice cuidado por eso lo dice bueno estas cosas yo siempre confío que hay alguien que no lo vea si no lo pondré en oculto chicos me voy que me voy que me tengo que duchar ahí está ahora te puedes duchar que haces ruido qué miedo a veces me da miedo ducharme muy tarde no sé por qué ya más cabrera es que alguna vez me he duchado antes de la mañana pero es que yo no tengo vecino yo me he duchado pero es como el mito de ducharte con las reglas que te desangras no es igual a mí nunca me ha pasado desde luego venga que tengo que echarme los partidos del futchampion tú no te vas a dormir si no te pegas tu partidazo es que si no mañana me tengo que pegar 10 partidos y no te voy a ganar me hago 2 o 3 horas me cabreo solo y ya está como trabajar si estoy pensando en hacer una partida de PCFootball 4.0 para el Twitch yo tengo aquí el 2.1 con todas las actualizaciones ¿lo sabes? no pero yo que 4.0 pues yo tengo el 2.0 con un editor que me dieron y lo actualicé todo a esta temporada ah pero no yo es que quiero jugar con lo de antes yo quiero fichar al Outlook ¿sabes? pero el 4.0 el 5 no ya mínimo el 5 a mí me gustaba el 4 la gente es el 5 pero yo me gustaba el 4 el 4 yo lo tenía en disquetes en 8 disquetes sí yo es que creo que no salió el CD el 4 salió creo que una edición después en CD ¿no? o no fue el 5 creo que salió en CD yo creo que el 5 el 5 salió en CD pero el 4 salió solo en disquete ¿te acuerdas que la gente hay un podcast hay un podcast del PCFootball ¿no? yo lo pirateaba y luego te daban yo tenía tú te acuerdas no sé si te acordarás que para no piratearlo al empezar el juego te tenías que seleccionar dos escudos aleatorios ¿te acuerdas? sí y tenías el la gente se cogía y se cogía y impreso ¿no? no, impreso no como no teníamos ni fotocopio ni nada yo tenía una libreta con los escudos dibujados ah, tenía la fotocopia y luego lo tenías y lo íbamos cogiendo yo tenía la fotocopia dímelo que a mí me encanta mira sí, sí, sí podcast 44 de TDC pero no sé cómo se llama este podcast tiempo de culto vale tiempo de culto hostia es difícil es el que entrevistaron a uno de los desarrolladores sí, sí justo pero no lo he escuchado todavía lo tengo por escuchar hay varios de que entrevistaron dos solitas dos solitas de PC Fútbol bueno que yo creo que Julio ya está un poco Julio ya está bueno que se vaya no quedamos yo lo he dejado abierto sí, sí que no te van a banear tranquilo tú verás que risa bueno señores gracias por acudir a la llamada de Gondor y mañana más bueno Abel bueno Abel y Zordor mañana no mañana yo mañana estoy yo bueno al mediodía viene familia mañana ya pero yo al mediodía tengo familia a comer por la tarde ya estoy libre yo también es que mañana me levanto por la mañana algunos familiares a casa a comer hasta con mis padres tú te vas al supermercado o sea mañana no vayas al supermercado mañana hasta cerrar el super no puedo es la excusa es la excusa pues fue la excusa os he mandado una foto con la comida y todo con la gente para que se vea Minecraft sí yo soy muy fan de Minecraft tenemos que hacer un server de Minecraft y jugar ¿sabes que tenemos uno? Julio tiene uno en su isla privada esa malévola que tiene creada sí, sí tenemos uno tío te paso y jugar ahí sí, sí tiene a gente esclavizada trabajando para ello a ver Ángel y Nacho son los que lo han montado y tienen ahí una montada espectacular y han conseguido un server para el Minecraft dedicado tío te paso te paso se puede trolear ahí bien 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 puedo destruir fair play fair play Andrés está a punto de dormirse en directo y yo me voy a ir ya tío o sea ya bueno chicos cuidadito un besito a todos saludos a todos los que nos han seguido gracias abracitos para todos besos son buenos ir a dormir yo me voy a duchar me da igual lo siento por mi vecino lo bueno es que mi vecino abajo está su rojo así que perfecto te va a coger la alpargata como el del vídeo y se va a empezar ya abelillo el vele no sigue sigue bueno veniros que voy a hacer un directo mientras he jugado a FUT Champions